Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a preparar una galette terroir, es una tarta francesa para el Día de Reyes. Esta tarta la podemos consumir en cualquier época del año, no solamente en el Día de Reyes. Muy fácil de hacer, solamente necesitamos masa de hojaldre y vamos a preparar una crema pastelera de almendras para rellenarla, increíble. Si ustedes no consiguen masa de hojaldre o no la quieren comprar, acá abajo del video en la descripción donde dejo la receta escrita, les dejo el enlace también de cómo preparar la masa de hojaldre en el caso de que la quieran hacer en casa. Ustedes clican en el enlace que los lleva directamente al video y preparan su masa de hojaldre con mi ayuda. Así que, sin perder más tiempo, vamos a comenzar. En un bol lo suficientemente grande para poder hacer la mezcla completa, porque lo vamos a hacer a mano, vamos a agregar 140 gramos de mantequilla con sal, blanda, eso es igual a 7 cucharadas. Debe estar blanda, más no derretida. Y vamos a agregar 150 gramos de azúcar, que es igual a 8 cucharadas. Ahora vamos a mezclar esto muy bien hasta hacer una crema homogénea. Ahora que ya tenemos esta crema así bien homogénea, agregamos 3 huevos a temperatura ambiente, no pueden estar fríos. Yo los voy agregando uno por uno y voy batiendo. Y agregamos el último. Ok, ya tenemos así esta mezcla de mantequilla con azúcar y huevos bien homogénea. Entonces ahora vamos a agregarle 150 gramos de harina de almendras. Es almendra molida, básicamente. Si ustedes no consiguen harina de almendras, pueden comprar almendras peladas y las muelen en la licuadora o en un triturador de alimentos y les queda así. Esto es igual a 12 cucharadas. Y vamos a mezclar. Y ahora vamos a agregarle una cucharada de almidón de maíz, maicena, que es igual a 20 gramos. Este ingrediente es opcional, si ustedes no se lo quieren agregar, no se lo agreguen. Vamos a integrar bien. Esto es solo para garantizar que nos va a quedar una crema bien espesa después que esté ya la tarta lista. Y ahora a esto voy a agregarle una cucharada de ron. Si no lo quieren agregar, no lo agreguen. Pero la receta tradicional lleva su cucharada de ron. Y yo le voy a agregar una cucharada de esencia de almendras. También pueden utilizar una cucharada de esencia de vainilla, pero este ingrediente es opcional. Si no lo quieren utilizar, no lo utilicen. Y vamos a mezclar esto. Si ustedes quieren, pueden hacer esta mezcla en la batidora eléctrica. Pero a mano se hace muy bien y es muy fácil. Mi crema está lista. Voy a pasarle así la espátula para limpiar las paredes del bol. Yo la voy a poner en una manga desechable de repostería. Si ustedes no tienen mangas así, pueden utilizar una bolsa plástica. Y si no tienen bolsa plástica, también la pueden utilizar así. Y ya tengo mi crema dentro de la manga o la bolsa, lo que ustedes quieran usar. Lo único que falta es cortarle aquí el piquito para entonces utilizarla. Ya vamos a buscar la masa de hojaldre. Entonces vamos a dejarla acá. Vamos a necesitar dos círculos de masa. Estos yo los compré. Ellos vienen de 30 centímetros de diámetro. A veces vienen de 28, a veces vienen de 31, es más o menos eso lo que ellos tienen de diámetro. Si compran la masa de hojaldre, ella viene con papel vegetal, viene enrollada en papel vegetal. Nosotros vamos a forrar una bandeja de horno con papel vegetal y pueden utilizar el que trae la masa. Si por casualidad ustedes hacen la masa en casa, y yo les voy a dejar el enlace abajo en la descripción donde dejo la receta escrita, ustedes simplemente forren la bandeja con papel vegetal. Papel parafinado, papel pergamino, de cualquier forma se llama. Si no consiguen el papel vegetal, pueden ponerle un poquito de mantequilla a la bandeja y luego colocan encima la masa, para que así la tarta no se les pegue de la bandeja. Vamos a comenzar entonces. Ya tengo el primer disco acá. Y en este momento vamos a encender el horno a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. Yo corté la punta acá de la manga y vamos a comenzar a rellenar. Vamos a poner la crema completa y vamos a comenzar desde el centro, así como les voy a mostrar. Ok, yo voy a dejar este borde sin ponerle crema para que después el otro círculo de masa se pueda pegar acá. Vamos a terminar esta crema distribuyéndola acá encima. La gastamos hasta el final. Como les dije, si ustedes quieren lo pueden simplemente poner con una cuchara y la van distribuyendo. Ahora tengo acá huevo batido, porque con este huevo batido vamos a pasarle aquí alrededor para que el otro círculo de masa se pegue bien. Y lo vamos a utilizar también para ponerle por encima al disco para que quede más bonito. Y ahora vamos a buscar el otro disco de masa. Ok, voy a colocar acá encima con mucho cuidado para que nos quede derechito, así, que cubra todo. Y lo acomodamos. Y ahora vamos a afincar así para que se pegue bien y para darle forma. Vamos a hacerle así para que quede bien asentadita la crema. Como yo veo que me está sobrando mucha masa, yo le voy a cortar un poquito alrededor. Voy a cortar con un cuchillito, porque yo no tengo un cortador de ese tamaño. Entonces simplemente voy a cortar así. Dejar un borde no muy grande. Vamos haciendo así. Ahora ustedes pueden utilizar la parte posterior del cuchillo o pueden utilizar un palito. Yo voy a utilizar un palito porque me parece más seguro. Y vamos a comenzar a hacerle así. Así, pero bien profundo. Ya está lista por allí. Ahora yo le voy a hacer un diseño, un dibujo, acá encima, lo típico que ellos acostumbran hacer. Y voy a utilizar un cuchillo que tenga esta parte gruesa, porque siempre va a marcar mejor que con un palito. Ahora con un cuchillo afiladito, yo voy a hacer varios cortecitos donde pasan las líneas para que no se vean mucho los cortes. Porque esto ayuda a que salgan los gases. Cuando vaya al horno, la crema va a hacer que produzca gases. Entonces vamos a hacerle unos pinchazos así, que esto ayuda a que no pase nada. Entonces ahora vamos a pasarle huevo batido por encima. Para que nos quede bien doradita y brillante. Vamos a llevarla ahora al horno a una temperatura de 180 grados centígrados. Y vamos a dejarla en el horno entre 20 a 40 minutos. Eso depende de cada horno. Cuando veamos que está bien doradita, bien doradita, está lista para retirarla del horno. Si el horno de ustedes tiene calor arriba y abajo, mucho mejor. Si no tiene calor arriba, no se preocupen que ya igual se va a hacer. Cuando yo la retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en mi horno. Para que ustedes tengan una idea. Acabo de retirar mi tarta de reyes o galette de roa del horno. Estuvo exactamente 30 minutos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Ahora voy a dejar que se enfríe acá un poco para retirarla de acá y ponerla en un plato. Voy a pasarla acá al plato. Tengo acá la tarta en su plato. Entonces ahora voy a cortarla para ver cómo quedó por dentro y para probar un trozo. Miren qué belleza de tarta. Espero les haya gustado nuestra receta de hoy de esta tarta galette de roa o tarta de reyes francesa. Una tradición de ellos que yo espero que ustedes preparen. Y no solamente para los reyes, sino para cualquier época del año porque siempre sabe bien. Y es tan fácil de hacer. Así que yo les invito a prepararla que estoy segura que les va a gustar. Y después nos comemos un trocito así. Miren esta delicia. Yo ahora tengo que probar para decirles cómo quedó. Así mismo se come. Vamos a ver esta ricura. Esos franceses tienen cosas buenas, de verdad. Sinceramente, ustedes tienen que preparar esto porque les garantizo que es un sueño de tarta riquísima. La galette de roa o tarta de reyes. Y ya que están viendo este video, déjenme un like si quieren. Suscríbanse al canal si no lo han hecho aún. Y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook que ambas se llaman temperos y sabores. Y preparen esta galette de roa. Pero todo el año la pueden preparar porque es extraordinario. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y yo sigo comiéndome mi tarta porque está mundial de verdad. Chao.